¿Cómo reaccionarías si el papá de tus hijos no te da una pensión, pero mantiene a un niño que no es suyo? Bueno, mira, en cuanto a que mantuviera a mis hijos, yo creo que sí buscaría la figura jurídica para apoyarme, me orientaran y hacerlo responsable de los hijos. En cuanto a que él mantenga un niño que no es su hijo, ese es su problema, la verdad, y el de su pareja en este caso. Metiéndole una demanda por pensión alimenticia, así de fácil. Iría a las autoridades, solicitaría la pensión, y creo que eso sería una alternativa, pero bueno, si no voy a las autoridades, yo creo que lo olvidaría y me ponía a trabajar y mantenía a mis hijas. Bueno, pues fuimos a la pausa comercial preguntándole a Mario, ¿qué hace una madre como Mariana, que debe haber muchísimas, que de pronto tienen dos hijos, o a lo mejor hasta uno, pero que viven con su pareja y no quiere registrar al niño? Bueno, la ley nos dice que se presume hijo de ambos cuando hay una relación dentro de los primeros 200 días atrás y delante de haber nacido el menor de edad. En este caso se presume que es de él, puesto que primero ya tienen un antecedente, que es un hijo, aparte ellos mediante una relación pública son concubinos, porque él todavía en este momento es amante de la otra persona, la otra pareja. Entonces, ella debe de acudir, pero necesita la firma del padre. Aquí iniciaría un procedimiento que se llama de la filiación, y se tiene que demandar que el padre vaya a registrar al hijo, o independientemente si lo niega, como está dentro de los primeros 200 días, se presume de ambos. Pregunto, se me acaba de, no sé por qué, cruzar el abuelo. El abuelo que siempre ha estado presente, el abuelo que siempre apoya, el abuelo que ha hecho el papel del papá, y que se ha metido hasta en broncas con la esposa porque es quien le provee a Mariana para que pueda medio sacar los gastos de los dos niños, porque el otro señor se fue, o sea, desapareció. ¿El abuelo, o los abuelos en este caso, pudieran intervenir, pudieran interceder para que este registro se pudiera llevar a cabo como una especie de testigo? Justo así, como testigos, ella inicia su demanda de filiación y manda llamar a los testigos. Son testigos en primer grado, puesto que son los padres. Entonces, en este caso, tienen que ir a hacer una prueba que se llama testimonial, donde un juzgador les va a hacer preguntas, si lo conocen, si saben que viven juntos, quién es el primer hijo, Dylan, y de ahí se arma un caso para que se le pueda registrar. En ausencia del papá, el juez firmará la paternidad para que pueda tener padre y madre. Recordemos que es el derecho del menor de edad tener un padre y una madre, no de los papás de registrarlo. Claro, ahora, entonces está tiempo, Mariana, de hacerlo, ¿no? Sí, claro. Urgente, urgente porque así se dan los raptos de los niños. Debe ser, primero, para que empiece a generar una identidad, porque si no le estamos coartando su derecho a tener una identidad. Y después, para que el padre no lo pueda sustraer. Y en el futuro, porque va a iniciar todas sus acciones administrativas y gubernamentales, pues desde la guardería hasta, bueno, los estudios. Ahora, como madre soltera en estos casos, cuando los papás desaparecen, pueden acceder a programas de gobierno de madre soltera, justo en este tipo de casos cuando el padre ha desaparecido. ¿Ves? O sea, que te podrías tener hasta una ayuda por parte del gobierno también para que puedas, este, pues, sacar los gastos de los niños. Ahora, sé que precisamente por no tener el acta de nacimiento del niño, del más pequeñito, no ha procedido una demanda que levantaste en su contra, o sea, en contra de Manuel, por manutención, por prisión alimenticia. Sí, de hecho fui a una institución, al DIF, fui y me dijeron que nada más un niño podría tener esa... Que es Dilan. Que es Dilan. Porque es el que está reconocido. Es el que existe ante la ley. Ante la ley, es el único hijo de él. Porque luego, como mamás, ¿no? Contamos, Axel, unas historias de... No, es que cuando tú eras, apenas tenías un año, no te querían reconocer. O sea, es un shock. O sea, es un trauma para los niños. Hay información que los hijos no deben de tener. Claro. ¿Verdad? Totalmente. Es bien importante aquí, primero, empezar por sanarte a ti. Tus emociones están a flor de piel. Y cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Es bien importante que tú identifiques que también hay un proceso de sanación que tienes que hacer a partir de la historia familiar. Te voy a contar algo que en serio quiero que te lleves hoy. Siempre que la vida nos pone a elegir entre lo malo y lo bueno, vamos a elegir lo malo si lo malo nos resulta familiar y conocido. Es decir, esta historia que tú tienes con este hombre responde muchísimo a la historia que tú viviste en tu infancia, viendo a tus padres pelear de esa manera y distanciarse y violentarse así. Así que, llévatela de tarea, porque se ve que eres muy inteligente. Así es. Chiquita, pero inteligente, ¿verdad? Uno hace cualquier cosa por sus hijos. Totalmente de acuerdo contigo. Y no debes de bajar la guardia. Sin embargo, mi vida, hay que ponerse muy lista y hay que conectar, como digo yo, cerebro y corazón para que esa fórmula perfecta funcione. Debemos denunciar ante las autoridades y ellos harán lo propio para poder proteger a los menores y que no corran ningún riesgo. Y, por supuesto, sean protegidos todos sus derechos. Déjame, te voy a pasar un pañuelito desechable. Voy a ir a un consejo y ahorita seguimos platicando. ¿Te parece? Sí.